Bendiciones. Mi nombre es la hermana Jesús Merlin de las Siervas de Cristo Resucitado. Y en este décimo domingo de Tiempo Ordinario, quiero compartir el Evangelio con ustedes que lo encontramos en San Marco 3, 20-35. En este Evangelio, que es bien cortito, voy a utilizar solo los primeros versículos. Dice así, Se aglomeraron otra vez la muchedumbre, de modo que no podía comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían que estaba fuera de sí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A primera vista, este Evangelio pareciese si el Señor Jesucristo estuviera mal, o en un lenguaje más común estuviera mal del juicio. Eso es lo que quiere decir. Pero sin embargo, si leemos profundamente, nos vamos a dar cuenta que nuestro Señor tenía una misión concreta, que era la salvación de las almas y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero sin embargo, cuando uno tiene una misión, que es llevar el reino a los demás, lo primero que nosotros encontramos como obstáculos son nuestros familiares. Y si tú y yo queremos seguir a un Cristo que a Él no le importaba si tenía hambre, si tenía sed, si tenía calor, lo que le importaba era que el mensaje llegara al corazón de nuestros hermanos, nosotros como misioneros entendemos ese sentir de Jesús y entregamos nuestras vidas, nuestra juventud, nuestros familiares por servir a Dios en aquel lugar donde el Señor nos mande para hacer su voluntad. Pero muchas veces nosotros no vamos a ser comprendidos por nuestros familiares. Van a decir, y lo van a decir, lo dijeron también, me lo dijeron a mí, que yo estaba loca, que me lavaron el cerebro. Pero hermano y hermana querido, es mejor estar loco por el reino de los cielos, porque en el cielo habrá un gran manicomio donde todos aquellos que nos llaman locos, nosotros seguimos y estamos dando el 100% por nuestro Señor Jesucristo. No te sientas mal ni te detengan porque te llamen que tú estás fuera de tu juicio. Lo hicieron también a Jesús y sin embargo Jesús no se detuvo, estuvo predicando la palabra tiempo a destiempo y hasta con contratiempo. Que tú y yo podamos imitar a Jesús con ese mismo empuje, ese mismo amor y esa misma pasión de llevar el Evangelio a aquellos que no le conocen, sin importar lo que los demás se burlen. Que si este video te gustó, compártelo con tus hermanos, dale like en la campanita y así tú podrás recibir las notificaciones. Estamos en Facebook, en YouTube y te pedimos también que lo compartas. Que Dios te bendiga y que el Señor siempre esté de tu lado. Gracias.